Y vamos a hablar de los Juegos Olímpicos. Te contábamos buenas y malas. En este caso hay que hablar de las buenas para hacer referencia a la victoria de Nadia Podoroska y su triunfo sobre la rusa Aleksandrova. 6-1 y 6-3. Dando el segundo paso en estos Juegos Olímpicos, ahora la Peke Podoroska enfrentará a la española Paula Badosa, 29 del mundo. Esta noche juega Peke Schwarzman en los Juegos Olímpicos de Tokio. Buena victoria de Podoroska frente a una jugadora bien ranqueada. Y también ganaron las Leones, que venían de perder frente a Masejanda. Sí, venían de perder, 3-0. Le ganaron 3-0 a España con los goles de Raposo, de Albertario y de O'Neoel, Barrio Nuevo, para recuperar así el equipo de RTI. De cara a lo que se viene, que es el duelo frente a China. Bueno, la fe y la esperanza para que las Leones vuelvan al primer nivel del hockey mundial.